Navidad 2024, lo último en la tienda, papelerías Panamericana, con sabrosura y demás, quédense y suscríbanse, porque aquí hay tela que cortar, tu recorrido por tiendas, papelerías Panamericana, hay manualidades, ideas, DIY y demás. La vida es bella y vivamos en gratitud, en paz y amor, en gozo y alegría. Aquí estamos, pasándola, buenísimo, ¿qué digo? Bueno, sabrosísimo, con sabrosura. Ah, este es la intro del video, mis amores. Este también va a estar Tienda Ara, el último clip, para que ustedes lo tengan presente. Miren, estos candelabros están bellizos. Dollar City, Dollar Tree, Dollarama, también llegó la Navidad. La Navidad en todas partes del mundo. Estoy trendy, aquí hay de todo. La Navidad es una época favorita para mí. Me encantan las bellezas que vienen en decoraciones. ¡Guau! Esto es un bambi, bonito, y este es un cojín a 70 mil pesos. Está precioso, este oso, con su bello hijo. Miren, esta belleza. Y mi color favorito, tradicional, esta guinalda vale 59 mil 900 pesos. El rojo y el dorado. Aquí encuentran, miren, estos son renos en cerámica, con su árbol en la mano. Miren, este tul, está lento, despacio, mi belleza. ¡Guau! Vale 209 mil 900, y créanme que es un Santa Claus o un Papá Noé bien grande. Hay de todos los colores, rojo, verde, plateado, azul y dorado. Miren, estas aldillas están bellísimas, a 34 mil 900. Miren esto. Están arriba de una bellota. Ustedes pueden hacer centro de mesa con esta decoración. Miren. Aquí estoy intentando ver 69 mil 900, vale este espejo de cuerpo entero. Claro, está, está divino, precioso, y lo que le sigue. Miren, esto está con su avena y su pitillo, suave. Estas aldillas son blancas, aquí le bajé el volumen a la cámara, son blancas, ustedes pueden colocarlas en una pared, en una corona, en el árbol de Navidad, en cualquier lugar de su casa o de su hogar, que significa lo mismo. Ustedes decoran con esta belleza. Estos son balsudos, son unos osos de icopor, hay diferentes colores de cojines. Cabe resaltar y aclarar que cada cojín o cada diseño de cojín tiene su precio diferente. Estos son unos arbolitos o pinos navideños. Aquí estoy intentando ver el precio a 99 mil 900. Esta manualidad o DIY ustedes pueden hacerla en sus hogares. Compran un árbol del Dollar City, que son a bajo precio, le enrollan o envuelven una guinalda del color de su preferencia y empiezan a pegarle bolas o esferas grandes y pequeñas. Y el resultado es espectacular. O también lo pueden hacer con una cartulina o con un papel, un cartón, piedra, algo así. Miren, estas piñas caen de los árboles, le echan un poquitico de color. Ay, mi belleza, ya yo las mandé a cocinar. Un poquito de pintura. Ustedes vieron que yo dije color. Ay, Señor Jesús Santísimo. Vea, pues, 209 mil 900, como les decía, vienen diferentes colores. Pues, miren, hasta el color verde con plateado y dorado se ven precioso. Ustedes saben que hay que vivir la vida con sabrosura. Continuamos con nuestro tour recorrido por papelerías Panamericana. Lo más nuevo en la tienda o lo último. Yo les doy las ideas y ustedes plasman esta decoración en sus hogares. Seamos felices con lo que tenemos, mis bellezas. Si su decoración es color rosada, champán, el color que usted desea o de su preferencia, no hay ningún inconveniente, ya que es usted quien va a disfrutar de su Navidad en su casa, en su hogar, donde esté, puede ser una habitación. Yo les digo, hay que ponerle amor y dedicación, pintarla, limpiarla. Y créanme, que se vive agradecido, porque se vive con Dios en el corazón, se respira. Y eso ya es ganancia, porque tenemos oxígeno. Miren este rojo. Este es un rojo quemado o un rojo vino. Es precioso. ¡Guau! La verdad que yo tengo altas decoraciones navideñas. Y por eso, esa sencilla razón, no me llevo una cajita de esta para mezclarla o combinarla con la que ya tengo. Porque mis bellezas, recuerden que yo vivo en arriendo, y si tengo demasiada decoración, pues me ocupa mucho espacio, y ya me saques a la calle, ya prácticamente me va a tocar dormir en la sala. La decoración ya me está sacando de las habitaciones, entonces no puedo comprar tanto. Y, como ustedes ya saben, hay que ahorrar para otras cosas, que eso se hace en silencio, y que los resultados hablen por sí solos. Continuamos con nuestro tour recorrido por papelería hispanamericana. Si a usted le gusta y le encanta su Navidad, viva su vida loca, como dijo Ricky Marty. ¡Viva la vida loca! Mi belleza, yo ya les he dicho que a mí me falta una cuerda, un tornillo. No me lo busquen, déjenlo ahí porque así la paso sabroso. A mí me gusta estar así, sabrosita, contenta, feliz, agradecida con Dios, con la vida, porque respiro, y porque voy para adelante, con Dios por delante, ya ustedes saben, todo es posible. Él va abriéndome espacio, camino, y me dice, Nidia, venga, mija, que yo soy su protector, su ángel. Yo voy con usted para todos lados, y con todos ustedes, porque ustedes saben que Dios nos quiere a todos. Así que, vamos, vamos con esa fe, ese amor, esa gratitud por todas las cosas buenas en la vida, y a veces por las caídas, porque cuando nos levantamos somos más fuertes que nunca. Así que continuamos. Mi belleza, en Home Center ya llegó la Navidad. En Dollar City también llegó la Navidad. Uy, mi belleza, les cuento que a mí me fascinó. Me ha encantado este árbol pino de Navidad, vale $70,000 pesos, $69,900. Este usted puede usar un spray dorado, y lo pinta, si no quiere este color quemadito, o plateado, la verdad que me gustó porque es metálico y madera, y el metal y la madera duran más que el agua de río, porque no se dañan, no se dañan, mi belleza. Voy a empezar ya pronto a quitar la Navidad, ¿qué digo? A quitar la decoración de otoño para empezar a decorar en Navidad. Esta vez voy lenta porque quiero disfrutarme todo el proceso. Quiero, y como estoy trabajando en una diferente empresa, entonces, para que ustedes también vayan llevando la idea, y vayan haciendo en sus hogares, en su casa, me escriban en los comentarios qué les gustaría que yo hiciera para que ustedes tengan ideas, de esa manera interactuamos, y la vamos pasando sabrosísimo. Estos son jarrones de floredo y demás. Estos de acá son cerámicos, son más delicados. Estos arbolitos y pinos son unas hojitas con hierro. La verdad son bonitos, pero más me gustaron los otros. Suscríbanse, mi belleza, que eso es completamente gratis. Y compartan el video. En este video no les dije que hay una parte de Tiendas Ara, donde yo fui y les grabé un poquito, un clip que había, vean, este bafle, la plancha. Ahí está el precio. Recuerden que esto es Ara, Tiendas Ara. Economía y mayor precio. Esta freidora vale $229,900 para que cocine usted así, sin grasa, sabroso y contenta, con esa sabrosura que nos caracteriza. Ahí hace las papitas, $139,950. Esta es otra marca de freidora. Y esto, ¡ay, Dios mío! Ya yo sé por qué me ríe. ¡Ay, señor! Ni me acuerdo. ¿Me van? Ay, ustedes a veces me hacen reír de una manera. Pero eso, de eso se trata, mis amores. De interactuar, de pasarla sabroso, de divertirnos. Miren, ya iba a decir, es una sanduchera. Y la de allá es una arrocera. Esto es Tiendas Ara. Van a decir que tiene que ver la Navidad con Ara. ¡Muchísimo! Porque aquí hacemos recorrido por todas las tiendas. Por Dollar City, por el D1, por Tiendas Ara, Home Center, Centri, Home Center, Jamar, Alcosto, y Catroni, El Éxito. Ya ustedes saben, aquí Burica, Palatino. ¡Guau! De todo. Galerías. Hay muchos lugares que yo visito, pero de todos los lugares no les puedo grabar. De ahí, de la 14 Calima, que ahora es... Ahora es Mau Plaza, Ikea. Miren, este saltén, 39,990. La verdad, está bastante pequeño. Está cariñoso. La olla a presión, la batidora, para hacer esas galletas, esos postres. Miren, 100,000 pesos vale esta olla a presión. Suscríbanse y vivan felices. Que la alegría nunca se les acabe. Que siempre estemos riendo, soñando, disfrutando cada momento, abrazándonos a nosotros mismos. Diciéndonos cositas bonitas. Digo nosotros porque hay hombres y mujeres. Diciéndonos cosas hermosas. Que somos reinas, princesas. Nos merecemos todo lo bueno, lo bello del mundo. Porque Dios está con nosotros. Guiándonos. Me reí porque me equivoqué. Guiándonos hacia adelante, abriéndonos caminos, llenándonos de ese amor intenso, puro y verdadero, que es el amor de Dios, de Jesucristo. Guau, mis amores. Yo les puedo decir que estuve una experiencia muy cercana a la muerte. Pero a la muerte de verdad. Ya no contaba más con vida. Y aquí estoy, gracias a Dios. Gracias a Jesucristo. Guau. Ustedes por eso me ven tan agradecida. Toda la vida yo he sido agradecida. Buena hija, buena madre, buena hermana, buena esposa, buena a todo. Buena ciudadana. Buena hija de Dios también.